El de la vida, el de la gente, tú el de la lina. Mico, cántale a la tabla. Traigo una tabla que quiero estrenar y es de puro Juan Lacastle. Por si no me lo entendieron. No sirve para para nada. Es que este es el Chavo Félix que caiga. El bocito que caiga a mí, aquí estoy yo. Aló. Mande. Saló. Ah, Chavo le pegó el Kiko. Aquí tengo un burro. Que le chingué la verdad, que le chingué. Te chingaron, Javi. Te chingué, que le chingué. Te chingué, que le chingué. How are you? How are you? Papay. Papay. Ah, no, ya. Ya le chingaste yo, ya le chingaste yo. Ya le chingaste. ¿Sí te ponen los guantes con Jaimico, Ramón? No, con Canelo sí. Ah, con Canelo sí. Sí. ¿Con Jaimico no? No. ¿Por qué? La Cali hace una tumba con el hígado. Te da lástima, Jaimico. Sí. ¿Qué? La Cali hace una tumba. ¿Cómo la ves, Jaimico? No, estás pesado, Ramóncito, la neta. La Cali hace una tumba, copa. Así es. Pero no guía. No me van a estar haciendo nada. ¡Ihhh! ¡Y sin mañate, verga! ¿Eh? ¿Un saludo? ¿Eh? ¿Vamos, Alfaro? ¿Eh? ¿Eh? ¿Vamos, Alfaro? ¡Cuida, verga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Alfaro, vamos, Alfaro! ¡Vamos, vámonos, vámonos! ¡Vamos a la verga, ¿no? ¡A subirlo corriendo, compa! Aquí tú estás corriendo, ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! Acá te estoy corriendo, aquí te digo el po-po-po-po-po-po-po. ¿Eh? ¿No lo puedes subir? ¿Eh? ¿No lo puedes subir? No, subo, velga. Eso, hombre, pero... ¡Ey, por qué? ¿Vamos a tranquilizar a todos? ¿Deja el automólogo? Sí, sí. ¿Sí? ¡Ey! 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 Y yo baila, honey, que sepa. Mira. Mira, mira, mira... Para que sepas ira. Mira, mira, mira... Mira, mira, mira... Mira, mira, mira... Mira, mira... ¿Y el calor tengo, mira? 1900. Trailbla... Calor tengo, el calor tengo... El calor tengo. Calora tengo, mira. El calor, el calor. Era 1900, ¿no era? Calor, el calor, tengo los más dólares. Mira, 1900. Mil 900, era. Mira. ¡Te dio más calor! ¡Te dio más calor! Que calor, Ramón, que calor Inga tu madre, Ramón Mira, mira, mira Eh, que paso, Ramón Que paso ahí, Ramón Haga fila todos, haga fila, Paisal, Ramón